Tres noches Solo tres noches y ya pares se nos sigue Cobarde tu hilo se al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios venga a mí Que me muero Solo pienso en ti Venga a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento 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 Guitarra Para mis padrinos Jorge Díaz El Torres Y Luchi Amor sin igual Ansioso Ansioso porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensarte Soñando te despierto tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Y pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudiera decir Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Solo pienso en ti Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti